Aprendiendo a ser madres junto a Piyons, porque Franklin Luzca hace hoy día, hoy es... ¡Viernes de Piyon! ¡Bien! ¡Oye, Viernes de Piyon! ¿Cómo estás, Gime? Le damos la más cordial bienvenida, como siempre. La estábamos esperando para hablar de un tema muy importante, un tema que tiene que preocuparnos si no lo hacemos muy bien. Estamos hablando del aseo e higiene personal en los bebés. Así es, mi querida Rosario, tocando un tema especial, porque, bueno, no podemos dejar de lado el aseo de cada partecita de nuestro bebé, los ojitos, la nariz, el oído, y también las uñitas, que sabemos que crecen rápidamente. ¡Uñas de gato, más filudas! Exacto, y eso es lo preocupante, que son filas, que ellos también se pueden arañar, incluso lastimar, incluso hasta a las personas que estamos a cargo de los bebés, ¿no? Entonces es por eso que quisimos acudir a nuestro especialista, el doctor Mario Álvarez, para que nos dé unos tips ahí, unos consejitos de cómo es lo que tenemos que tratar a nuestros bebés para el aseo y la higiene personal. ¡Veamos entonces! La higiene y aseo personal del bebé es importante y necesaria, ya que contribuye a que el pequeño se sienta más relajado, forma parte de su rutina diaria y además juega un papel muy importante en su salud. Doctor, ¿cuál es la importancia del aseo e higiene en nuestros bebés? Los bebés, al igual que los adultos, deben nacerse todos los días. Es muy importante para poder mantener una piel sana, para poder mantener un cuerpo saludable. ¿Cómo cortar las uñitas de los bebés y desde qué edad? Las uñitas de los bebés a veces hay que cortarlas al momento del nacimiento, porque ya están largas, especialmente en aquellos niños que están post-término. Posteriormente se las ve largas y hay que cortarlas. Para eso tenemos cortaúñas, tenemos tijeras especiales. Para ello, varias casas comerciales traen estos productos para que nos ayuden. ¿Cómo debemos limpiar los oídos de nuestro bebé? El oído del bebé debe ser limpiado por fuera, solamente en el pabellón auricular. Nunca introducir lo que usamos para ello, lo que enseñan los cotonetes, dentro del conducto auditivo, porque vamos a hacer que esta cera se vaya metiendo y se tapone. Y posteriormente vamos a tener un tapón de cera, que nos va a provocar dolor, nos va a provocar escosor, nos va a provocar sordera. ¿En cuanto a la nariz, cómo debemos realizar la limpieza? La naricita debemos tener aún mucho más cuidado. Solamente debemos utilizar para limpiar la nariz cuando tenemos moquito o cuando hay mucha congestión nasal. Vamos a utilizar perillas para aspirar ese moquito. Podemos utilizar succionadores según la casa comercial que elijamos. Si hablamos de los ojitos, ¿cómo debemos hacerlo? El aseo de los ojitos debe ser solamente en el baño, no debemos tocarlos, porque por limpiarlos vamos a provocar una conjuntivitis y eso va a hacer un daño mayor a nuestro hijo. Entonces ya sabemos que la limpieza debemos realizar a diario. Todos los días, especialmente en los niños pequeños en la noche, para que así a la mamá la deje dormir un poquito más, porque se va a laxar y se va a dormir más largo en la noche. Ahí está, el doctor lo dijo, no se lo inventó nadie. Hay que asearlos en la noche, de preferencia tipo 6 y media, 7 de la noche, asearlos completitos. Eso los va a laxar y los va a hacer dormir mucho más y hay que tener mucho cuidado con cada una de las partes del cuerpo del bebé. Exactamente, y es por eso que, bueno, Pillon tiene todos los accesorios específicos y necesarios para esta etapa. No podemos olvidar de contar siempre en casa con el set del cuidado de la salud, que es como un mini botiquín, que lo tenemos por este ladito, donde podemos observar la tijerita, el aspirador nasal, los palitos de cotonetes, también ya las rascensillas para cuando toca la oportunidad, el juego de cepillito y peine, que también tienen que ser súper suave, las puntas redondeadas, en el caso del peinecito, para no estar dañando el cuero cabelludo del bebé. Y la opción que a la mamá le parezca más práctico. Tenemos tanto el corta uñas como también las tijeritas. Hay personas que son fáciles con las tijeritas y no les dejan puntitas, yo les dejo punta, por eso prefiero con el corta uñas. Por eso es según la comodidad y como uno se sienta más firme y seguro para hacerlo. Y no cortarle el dedo, además. Exacto, normalmente igual es recomendable cortarle las uñitas después del baño, cuando ya están dormiditos, porque sabemos que son inquietos y nos cuesta un poco más. Hay gente que me dice, no puedo cortarle las uñas, me cuesta mucho. Entonces, uno de los consejitos es igual después del baño, porque siempre se ablandan un poquito más, y mejor si es que ya tomaron la lechecita, el pecho, se durmieron. También pesado. Entonces, ahí empezamos a hacer el recorte de las uñitas, porque es como tú me dices, día por medio de esas uñas crecen y hay que estar siempre pendiente de todas las partecitas del cuerpo del bebé. Gracias, mi hijime querida. Como siempre, muy buenas sugerencias junto a Piyons en este sector, Aprendiendo a Ser Madre junto a Piyons. La esperamos la próxima semana. La próxima semana con más. Gracias, de esta manera cerramos el sector de Aprendiendo a Ser Madre junto a Piyons.